protocolo de extracción sin vapor apto para todo tipo de pieles todas las edades sin marcas y sin rojetes conseguirás una piel más elástica limpia e hidratada empezamos aplicar los limpiadores adecuados al tipo de piel en pieles gruesas o siempre que se requiera podemos aplicar un peeling químico en este caso hemos optado por new evan renewal peel retirar y aplicar renewal mask una mascarilla desincrustante y exfoliante no agresiva que disuelve los residuos cutáneos elimina impurezas hidrata y afina la piel la dejamos actuar unos cinco minutos aproximadamente mientras se realizan movimientos digitales y retirar con abundante agua es muy importante utilizar guantes la extracción debe realizarse con gasas empapadas en sésamo y que aplicaremos por rostro cuello y escote este aceite natural y no oclusivo lúbrica y ablanda el tapón córneo facilitando así la extracción las espinillas salen fácilmente re densificar tejido aportando elasticidad y evita que salgan rojeces todo sin engrasar ni taponar la piel seguidamente mezclar a rimas white con una tercera parte de uber para obtener una textura tipo mousse la vamos a dejar actuar de cinco a diez minutos aproximadamente esta mascarilla regula la función de la glándula sebácea para evitar el efecto rebote y prevenir así en la aparición de nuevos comedones vaporizar con uber esta loción descongestiva y calmante reduce rojeces y vehiculiza el concentrado que vamos a aplicar a continuación finalmente aplicar reguló el concentré incidir especialmente en las zonas donde se haya hecho extracción para desinfectar y cerrar visiblemente el aspecto del poro finalmente aplicar el contorno de ojos y la crema más adecuada pero recuerda después de una extracción está contraindicado masajear activamente la zona para evitar así la propagación de bacterias por ello te recomendamos maniobras de drenaje linfático o bombeos suaves